Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las cinco noticias más importantes para la administración municipal hoy jueves trece de diciembre. Iniciamos contándoles a todos ustedes que la Secretaría de Infraestructura adelanta trabajos de autopavimentación en el barrio cincuentenario de la comuna cuatro. Entre la administración municipal y la comunidad hacemos posibles vías para el desarrollo. A través de una jornada de capacitación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo recibió charlas sobre accidentes ofídicos, lo cual permitirá que los organismos de socorro se vuelvan multiplicadores de esta información ante la comunidad. Se instaló el cuarto comité de justicia transicional, donde se dio el debate del plan de acción territorial dos mil diecinueve y actualizaron compromisos del plan de retorno y reubicación a las víctimas. El secretario de educación realizó visitas de control e inspección a la obra de ampliación del Centro de Desarrollo Infantil CDI Semillitas. A su vez, se reunió con los líderes de la comuna siete, donde tomó atenta nota de las inquietudes de la comunidad. La humata impulsa el talento de la mujer rural. Por eso, nuestra invitación es para mañana al Festival de la Mujer Rural, que se realizará en la plazoleta del CPC a partir de las siete de la mañana, donde encontrarán productos de nuestro campo. Así, finalizamos las cinco noticias más importantes para la administración municipal. Feliz noche.